Bueno, ¿sabes que me retaste hace poco en la Placa Challenge, no? Sí, sí, sí. ¿Y a quién puedo nominar? A Joaquín, Joaquín. Julio, a ver si te atreves. ¿Me he visto o no? Bueno, aquí estoy con el reto que me ha nominado mi compadre, Marc Márquez. Ahora lo vamos a hacer, pero con otro reto incluido, que es hacer la Placa Challenge, pero contándonos si te... No, no sé si lo hubiese ni uno, ya, tío. La Placa Challenge, ¿no? La Placa Challenge. ¿No me sé ni un chiste, yo? Lo aguanto yo y a ver si aguanta. ¿Eh? ¿Qué va? Venga, vamos. Venga, no se diga. Pongo la gorra, que si no se ve de la... ¿Tú te lo quieres inventar o cómo va? Totalmente. Sobre la marxa. No te creo. Sobre la marxa. Yo pienso... ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? Venga, cuéntame uno, que hombre. ¿Qué quieres que cuente, tío? Dice, mamá, ¿ha caído un extraterrestre en la puerta? Dice, ¿cómo va a ser eso, niño? Dice, ¿eso me ha dicho que es del planeta Agostini? Agostini... Mira, me he callado yo. El culo hacía una u, ella. He ganado, ¿no? Tocaba que ganase yo ahora. Sí, ahora sí. Yo creo que ya no hay más pruebas. Si no, las quitamos. Pues yo estoy asfixiado.